Y como están gente de este youtube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Aquí estamos con un nuevo video de Free Fire O Free Fire, como quieras llamarle Bueno chicos Aquí estamos con una partida En la cual vamos a tratar de ganar Con varias kills Bien De manera épica, no se Vamos a ver, a hacer algo nuevo Ya Le había dicho en los videos anteriores Que iba a subir videos todos los días Y bueno, pues este es el video No, no se porque no me gusta Tener una pistola desde el principio Eso es como que no va conmigo Una acá Ah, el revolve El revolve es la mejor arma para mi Porque el revolve mira Bueno pues, da unos headshots Que si los sabes usar Bueno, es una gran ventaja Bueno chicos, ya veis Que tan prosto con el revolve Bueno, le pondré el título Eh... Headshots con el revolve Esta es la arma que más me gusta Esa sí Pues... Eh... Trae su propio silenciador No viene... Tiene que buscar un silenciador Nada de eso por el estilo No hay nada de eso por el estilo No hay nada de eso por el estilo No hay dos Esta es la de SKS También me la voy a llevar Ustedes dirán Ah, bueno Dos francotiradores ¿Para qué? Bueno pues Me gustan mucho Los francotiradores A este lo voy a matar Cuando le vuelve Las probabilidades de ganar Con el revolver Son de un... 90% En mis partidas Pero... Eh... Llevo la desventaja De llevar dos Francotiradores Es porque me gusta Pero En caso de una pelea PVP O sea, cuerpo a cuerpo Podría tenerme Inconvenientes Podría perder la partida No sé por qué La gente no aparece Cuando tengo esta alma O sea, siempre se quedan En sus casas Como niños buenos Cuando no encuentro a nadie Me desespero Porque quiero encontrar gente Para poder pelear Y cuando la gente no viene Pues Yo quiero ir a donde están ellos Y como no sé dónde están Bueno pues Me desespero Y me pongo nervioso chicos Si notáis que me quedo Un poco muy callado Es porque Me gusta pensar En las partidas Cuando pienso Me puedo estabilizar Mira Desde aquí Pues No sé por qué La gente dispara Y saca la cabeza Deben aprender a disparar No puedes sacar La cabeza Y disparar Porque pues Te puedo matar De varias maneras Que es más fácil Porque solamente Tengo que apuntar Donde me están disparando Y ya Bueno pues Este va Se va Aquí no me va a quedar A nadie Lo voy a matar A todo Bueno De aquí Mato a estos Que están acá abajo Y luego me voy Para el centro del mapa Para terminar la partida Acá está Uno Bueno Pensé en darle un headshot Pero se mueve demasiado Voy a tener que quitarme el revolver Este sí Este sí lo maté No me jodas Chavales No me jodas De un solo escopetazo Ya muerto No sé Te odio Chao chicos Like BuTek Aquí BuTek Gracias.